Hay que esperar a que te acabes, pero sí, eso es tramposo, ¿eh? Cinco equipos activos en la Europa League. Real Sociedad, Bedi, Junalte, Roma, Juventus. Cinco estadios de primera. Yo, pero si no se la pague. El Potipac Andor, Santiago Bernabéu, Anoeta, Jeramica, Benito Villamarín, Infante. Cinco entrenadores del club. Morse, Morse, Yacuaba, Concebio, Alitali. Cinco exporteros de la Real Sociedad. Ruli, Boyaca, Alcona, Vicente Vino y Mati Rayaz. Bueno.